bueno grabando en 3, 2, 1 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saluda el nuevo team de Maomix Bueno, parceros, llevamos un rato que no traíamos Dead Space al canal Bueno, embolatadísimo con otras cosas Pero, pues, retomar un poquito la serie Aunque Julián, yo, está un poco preocupado Ya que en el último video me dijo que me veía Bueno, no me lo dijo en el video como tal Me lo dijo en el Whatsapp de que me veía algo manco Y que estaba preocupado porque no quería que dejáramos la serie Así que, bueno, vamos a ver hoy que si nos va mucho mejor Ok Bien Uy, no le dio Eso Bien, entonces El problema era Había cargado ya el juego Pero me había quedado sin estabilizadores Así que me tocó volver a grabar lo que estoy haciendo Y devolverme por los estabilizadores Pero esperemos a que nos vaya Bien el día de hoy, parce Porque en el último video si me fue Fatal O sea, fatal con una F mayúscula Y pues bueno, esperemos a que Hoy Logremos avanzar algo en la historia Porque si no hemos avanzado mucho Mucho que digamos Aquí creo que ya había estado O no Bueno, igual hay que andarle con su avena acá Porque no quiero llevarme alguna sorpresa Que no recuerdo si en el video pasado Habíamos estado acá o no Bien Sal de ahí Ah, ya me acordé, parce Ya me acordé que fue lo que pasó Hay que matar ese bicho Porque ese verraco Creo que coge los cadáveres Y los transforma Entonces al primero que hay que coger Es a este que está ahí O no sé si infectó A ver pues Listo, el primero Creo que con eso fue Ah Va el primero Vamos, vamos, vamos Eso es Listo Y creo que este Ya quedó Vamos a ver si sí Ay no Ahora sí ve Parce Casi, 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 casi Bueno Ya aquí quedamos Códigos recibidos Y tienen buena pinta Gracias a Dios Voy a acceder a los informes del capitán Ahora mismo Dirígete a la estación del monorail Allí me pondré en contacto contigo Voy a averiguar Qué demonios le pasó a esta nave Otra vez el monorail Bueno, vamos a ver Qué era lo que tenía esto acá A ver Registro médico Doctor Tomus Examinador médico Informe de función de la nave Sujeto capitán Matthews Es mi triste deber Declarar la muerte oficial Del capitán Benjamín Matthews Los informes de las circunstancias Exactas Que rodean su muerte Son confusos Y van más allá Del alcance De mis funciones Mis informes Se centran únicamente En el cuerpo El sujeto tenía En general Buena salud Para su edad Aunque un análisis de sangre Superficial Indica que su encuentro Loco Yo no sé qué Era muy bajo Y en concreto Indica que casi Una total ausencia De esos Yo no sé qué Su examen físico Reveló Que no mostraba Estos problemas Bueno aquí dice Que había algún problema En la sangre Pero que Por lo demás Estaba bien ¿Qué es esto? Energía De plasma Aquí creo que hay otra cosa No pero debe estar adentro Entonces A dar la vuelta Bien No energía O sea que ya podemos Subir alguito Medicina Créditos ¿Hay algo más acá? ¿O no? Bueno A recargar Y este ya está Listo el pollo Muchachones Vamos a ver que no nos Hayamos dejado nada Por acá Porque ¿Será que esto Tiene cosas? No No tiene nada Porque ítems Es lo que necesitamos Parcero Bien A seguir avanzando Bueno al menos Logramos cascar este par Que eran los que No nos había podido Cascar la vez pasada A ver ¿Por dónde se abrirá la puerta? Mínimo se va a abrir esta Lo tengo más que claro Dicho y hecho Me gustaría encontrar algo Para llenar Mi estabilizador ¿Por qué? A ver Parce Nada acá Si me dan algo La embarran Es que ya habíamos estado aquí Creo Oxígeno Estamos bien Si Ya en esta habitación Habíamos estado O sea que No hay peligro ¿Qué fue? Yo escuché algo Estoy seguro Que lo escuché Bueno Ah Mira este bobo A ver Al brazo Es que me está llevando Mucho Mucha munición Hombre De cascar uno De estos bichos Hermano Demasiado De piedra Por acá Si Bueno la verdad es que Creo que más adelante No sabemos cómo Pero uno ha entrado En el refugio Del capitán He conseguido retenerlo En una cápsula De escape averiada Levando el bloqueo ejecutivo He encontrado Los registros De la cubierta Lo que sea Que anda por aquí Salió del planeta Cuando lo agrietaron Se extendió Por la colonia Y llegó a la nave Isaac No es una infección Es una forma De vida alienígena Mierda Tenemos problemas Los motores de la nave Están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta De ingeniería Enseguida Mientras averigua Desde aquí El problema Bueno Para donde Para el monorraílo O la cubierta De ingeniería Que cosita Es fácil Dar órdenes Muy fácil Bien Vamos a llenar Entonces Es que a devolverme Que vergajos Esto sola Vamos a devolvernos Para cargar Nuestros estabilizadores Nuestros estabilizadores Vientos 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 No recuerdo En donde es que estaba El sitio Para poder Gradear Nuestros almacén A ver pues Mijo De ahí mínimo Van a salir más adelante Bichos Porque así es este juego Almacén Si es así ahí Aquí no me dejé nada No Ay mira Algo por allá Algo por allá A ver que es Botiquín pequeño Bien Ahí esto Se movió Nada Bueno Avanti muchachón Ah pero vea Este paquetón Ay hombre Capítulo 2 Cuidados intensivos Completado Bien Y cerramos Capítulo 2 Mis muchachones Así que vamos Para el capítulo 3 Guardar progreso Si Capítulo 2 Y Cerramos Bueno mis muchachones A seguir pues Ya culminamos Con el capítulo 2 Vamos a darle un poquito De queña Al capítulo 3 Y veamos Tenemos dos problemas Vamos mal de tiempo Uno No hay combustible En los motores Dos El acelerador de gravedad Está desactivado Así que un par de trillones De toneladas de roca Nos empujan hacia abajo Necesito que lo arregles Repostes el motor principal Y lo entiendas Para estabilizar La órbita de la nave Ay hombre ¿Tenés tu mandadero? Aquí no habíamos estado Este es nuevo Vamos a ver Este puede abrir ¿Qué hay ahí? Energía de plasma Bien Bloqueado Este creo que puede abrir también Más energía de plasma Perfecto Energy supplies Botiquín Eso me encanta Me encanta el loot El personal del ingeniero jefe En función es Jacob Temple Han pasado dos días Desde que abrieron ese planeta Desde que El capitán murió El pánico Los disturbios Nada comparado A lo que vino después Nuestros amigos Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos con ellos Rooker desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal se ahoga Danvers y yo Intentaremos llegar al depósito De combustible Para poder arreglarlo Cambie control Bueno La vaina está como Complicadonia Complicadonia Nueva frase Bueno Por acá podemos entrar Por allá también Así que mi consejo es Seguir El almacén No Necesitamos nada de almacén Ahora Vamos a grabar igual Y pues vamos a continuar Con Lo que necesitamos hacer Recuperé un poquito De puntos de vida Ya que no quiero No quiero que me van a sorprender Hombre Y a dejar a ir de paila Bueno Andemos con su avena Que no me quiero llevar Sorpresas A ver Creo que con esto ya Listo Suficiente No me dejaste Este Si es mucho tacaño Hola Y esto para qué Con cuál Se me olvidó con cuál Es que Que activaba con la F Ve esto que tiene Era que consigue una habilidad Nueva acá Bueno Por lo visto Si A ver Que es esto Registro de cubierta No solo se Se lo está Ocurriendo Alguien está comentando Que la nave estaba siendo atacada Quien diablos iba a atacarnos Aquí Primero el capitán muere Y ahora nos atacan Carback dice que Alguien del personal Del puente lo mató No es posible Ahora todo es un caos Y puedo acceder al puente Pero Ve No puedo acceder al puente No puedo acceder a nadie Todo el mundo corre Intentando salir de aquí Quizá debiera unirme a ellos Evacua esta área Inmediatamente Bueno Vamos a ver qué mejora Nos tiramos Con lo que acabamos de conseguir A ver El dry El módulo cinético El módulo de estabilización Necesita dos Tengo dos nodos Si Un rifle de impulso Yo creo que el estabilizador A ver Vamos a ver Qué conseguiríamos con este La duración Bueno Pero aquí sería un punto Prácticamente muerto Creo Que la duración Me conviene No se puede detectar Un nodo Ah 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 Qué hacemos Hombre No pues Invertamosle eso Acá al estabilizador Uno Y dos Ok Ya menos Tenemos duración Luego mejoramos Energía Podemos venirnos Aquí Ajá Y entonces así Al menos lo equilibro Un poquito Bien Parcero Vamos a seguir Ya mejoramos Será que por acá Me quedó algo Por explorar No creo Aunque aquí hay Una puerta Medicina Registro Registro Es Henderson Se ha vuelto loco Se está arrancando los dientes Henderson Por amor de Dios Dios mío Está muerto Tranquilo Está vivo Pero se golpeó muy fuerte Contra la puerta Pero ¿Por qué haría algo así? No me entiendo Ya tiempo atrás Habíamos visto Un bicho Haciendo lo mismo Bueno Una persona Si se le puede Llamar persona Dándose contra la pared Hasta que Caía muerto O sea que no es Nada nuevo Al menos para nosotros Pero arrancarse los dientes Es Delicado Mi son Bueno Ya aquí creo que No hay nada más No Bien Avancemos Chicos Pa 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 Listo Ahí te vi Pero pues hay que mirar Por qué parte va a caer ¿No? ¿Será que va a caer por acá? Pa Si ¿A dónde? Créditos ¿Qué hay aquí? Cargador de energía de plasma Bien Vamos a cargar Esto también Por si las moscas A ver A ver A ver A ver Arriba Creo que ya quedó Sí Con esto ya quedó No dio nada A ver Bueno Lo que no quiero es Internarme mucho Por acá Tengo que ir hacia allá Así que Exploremos un poco más acá Porque yo sé que me van a faltar Me faltan cosas por ver O por buscar Dicho y hecho Botiquín Si no quiero avanzar Sin dejar Todo bien Explorado Por acá fue donde Ingresamos Acá salió el bicho Cogí hacia la derecha Así que vamos a ver Por la izquierda Que encontramos Estaba esto Aquí creo que ya Damos la vuelta Ok Bien Aquí me faltaban Algunos créditos Listo A ver Creo que ya no me falta nada Creo Creo que no he dejado nada Ya con esto Vamos A tope Lo que había de loot La góndola no funciona El módulo sintético Necesario A ver Vamos a ver Si de pronto Con la habilidad del F La puedo traer Listo La trajimos Bueno Un momentico De una cosa Cargas de impulso No necesito Por ahora ¿Qué es esto? Bajar Bajar Parecía que estuviera dañado Ah Parse Ah Vale Pero los estoy matando No me están dejando nada Hermano Yo no sé por qué No me están dejando nada Pero por qué Bueno ¿A dónde tengo que ir? Es hacia allá O sea que aquí estamos avanzando en historia Bueno no en historia Pero sí en lo que tenemos que hacer Bueno es aquí supuestamente Ya sé lo que pasa No este no es No este no es Pero si supuestamente tengo que estar aquí ¿Por qué no funciona? Funciona Bien Bien Veamos a ver Hasta dónde nos lleva ¿Dónde nos metimos? Calmao Velo ve Allá ya te vi Creo que tengo estabilizador todavía Calmao Calmao A ver Ay parse Ay no tengo carga Al B Vamos 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 Parse me quedé sin munición Sin munición Dos Tres Voy al primero A ver a ver a ver Eso Cargue Y vamos por esto A ver Creo que con esto es más que suficiente Bueno no nos adentremos mucho Que tampoco me quiero arriesgar Por ahí todavía hay uno que se está moviendo Ah mira esto Claro la vaina era dejarlos y dispararle a esto Mira o sea si esto está aquí No No parse va a tocar otra vez ¿Qué pasó? Inventario lleno ¿Y qué tengo pues? Ah ya Tenemos medicina y al 100 Esa la podríamos haber hecho Botiquín pequeño Claro botiquines tengo al 100 Pero munición Pero munición si no tiene este muchachón O sea que nos podemos devolver Ay hombre de aquí ya no me puedo devolver Bravísimo Bravísimo Bueno No debería vivir No deberíamos permitirse Cállate Danvers Cállate Registro de ingeniería Informa Temple Alguien ha cortado los tubos de combustible Del motor principal Y mientras lo hizo Dañó las válvulas Tenemos que repararlas Para poder volver a abrirlas Pero el tiempo corre Con el motor desconectado La hormita Cada vez menos de 100 horas Bueno Parceros Me tomó como 6 muertes Darme cuenta Que del otro extremo Tenemos una pipa Inflamable Y darle par Así que disparándole a la pipa Esa que tenemos de gas Ahí vamos a A tumbar absolutamente Todos los bichos Que me han estado cascando Desde hace rato Que no sé si alcance A cogerla desde acá Eso es lo que no sé Que me interesa Es que haya Que estén todos Como mínimo Inmovilizarlos Los que más pueda Y la pipa está más o menos Mírala aquí está ¿Ya la habéis visto? Esa era La pipa Entonces yo espero Que todos lleguen Inmovilizo A ver Bien Nos venimos de acá Ok Y Y Y No funcionó No No es que les haya hecho Mucho daño Que digamos No O sea La pipa No es que me haya funcionado No Hombre Ay Hombre 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 Mahito 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 ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué hacemos? ¿Pu'a cascar Estos Verracos? Parecieron como Seis muertes Ahí mismo Bueno Esperemos A ver Ya demora Pa' caer A uno Van dos ¿Estuvo bien? Por lo visto Si Bueno Siempre sirve ¿Dónde está? Hombre 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 Pero Te lo tenía bien guardado ¿No? Sapo Bueno Pistola de plasma Vamos a recargar ¿Será que me aguanta? Sí El problema El problema fue que me llené A punta de medicinas Necesitamos también Buscar la manera De aumentar nuestro espacio En inventario Porque estoy a tope Aquí hay un bicho Que aparecía Ay hombre Bueno Vamos a buscar un puntico De salvar Para tener el video Hasta ahí ya Porque Estoy cardíaco Hermano Aquí aparece un bicho No debería vivir No deberíamos permitirse Cállate Danvers Cállate Registro de ingeniería Informa Temple Alguien ha cortado Los tubos de combustible Del motor principal Y mientras lo hizo Dañó las válvulas Tenemos que repararlas Para poder volver a abrirlas Pero el tiempo corre Con el motor desconectado La órbita caerá En menos de 10 horas No puedo entender Que haría algo así Si ha sido uno De esos capullos De la uniología Les romperé el cuello Henderson dijo Que venían de camino No debí dejarle vivo Cállate Danvers Y ayúdame con las herramientas Cambio y corto Ok Vamos a ver Venga para acá No, este no es Es que quiero aprovechar Algo que tengo ¿Dónde está este berraco? Lo escucho por ahí Pero no sé dónde está Quiero aprovechar La pipa que hay atrás ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ush! A ver, recargo Y... Eso Uno Dos No gasten más balas Hombre Bien ¿Ya pasó el lazare o qué? ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia allá Hay que ir hacia acá No hay nada Supuestamente Listo Esto me gusta ¿Qué es esto? Cargador de estabilizador Bueno, a ver ¿Para qué sirve? Bueno, si tengo cargadores de estabilizador ¿Cómo los uso? Por Dios ¿Cómo los puedo usar? ¿Esto qué es? Sistema de tira Yo no sé qué ¿Será esto? Ah, bueno Bien, chicos Vamos a grabar Y vamos a tener el videíto Hasta ahí Pues espero que les haya gustado La aventura del día de hoy Aunque morimos bastante Pero al menos avanzamos un poco Que es la idea Tampoco es quedarnos ahí súper pegados Entonces, bueno, mis muchachos Recuerden que les habló Maomix Síganme en mis redes sociales Estoy en Twitter En Facebook En Instagram Y ya tengo Twitch Así que todos me encuentren Como Maomix Games Si quieren contactarme A través de correo electrónico Saben que lo pueden hacer O cualquiera de mis redes sociales Nos vemos en una próxima ocasión, chicos Que Dios los bendiga Y... ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!